A pesar de que, de los que parecieron, ¿no?, los que en ese rey había habitado esa ley en contra de nuestro Dios, ahí Dios demostró que Él es más grande que Él, amén, Dios es más grande que cualquier situación que esté pasando, hermano. Aunque esté pasando por el fuego, por la prueba, el Señor está contigo, amén. La palabra del Señor dice, hay una palabra que es muy específica que habla, y dice, ¿no?, que aunque pase por el medio del fuego, la llaman no arreglar en ti, amén. Porque la sábado, si quieran amigar, no te van a ahogar, amén. Dios está contigo, Dios está contigo, valón, valón, alejoso, amén. En que el enemigo se levante como río, el Señor plantará bandera de victoria, gloria a Dios. Gracias, Jesús. En que esté pasando por el medio del base de sombra de muerte, como dijo el rey David, no te van a ahogar, dijo este varón, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, y estos tres jóvenes habían pasado de esta situación. El Señor mandó un ángel así, muy mandó un ángel, y se paseaban entre medio del fuego, y el fuego no nos pudo quemar, dice la palabra. Ni siquiera ni tuviera un olor del fuego, así dice la palabra, amén. Gloria a Dios. Y quizás tú, hermano, estás pasando por una situación, quizás no como estos jóvenes que físicamente pasaban por esto, pero efectualmente quizás lo que está pasando, lo estamos pasando, en el pueblo de Dios, ¿no? Pero el Señor estaba así, sufriendo a la puerta de nuestra mano, que le está diciendo, no temas, suerte con ti. No de más, si por desacer con Dios. Gloria a Dios. y ahí cuando estaba en ese momento no podía creer en la que el rey que estos tres jóvenes no habían sido quemados no sufrieron ningún daño y asustados mandaron que salieran a ver eso, le dijo que salieran a decir, servos de Dios santísimos nosotros somos somos servos de Dios de Dios santísimo amén gloria a Dios y bueno y esos varones que echaron a estos tres jóvenes, esos sí me hubieron quemados pero ahí estaba el ángel Señor, los protegió a estos tres varones amén quiero preguntar algo que me pasó tiempo atrás, que yo estoy trabajando con mi tiempo ahí con el siervo que partió con el Señor con el Pastor Ronzoni él en ese momento no estaba que estaba allá con otra compañera que se llama Rosa y habían dos jóvenes encapuchados nos quisiéramos robar estando ahí en el local porque no podía entrar porque no podía entrar porque era cierto mirá un poco de robar de los ojos que están ahí un gran pará dice ¿estás seguro que hay todo ahí adentro? te dice no sé que hay otra persona ahí adentro con eso y se me quedé sorprendido porque el Señor nos guardó en ese momento Dios ya su ángel nos guardó el ángel es que va a cama pero no se detengo y lo dejó y se supieron que había otra persona no había nadie que estábamos nosotros esa compañera y había un ángel que nos estaba protegiendo gloria a Dios esto fue aproximadamente en el 2014 o en el 2015 por ahí adentro ahí en el segundo guardón en ese momento bueno de otra vuelta si se van a robar no sé si es el mismo joven o no sé pero sé que sería soltaba mal es el día físicamente no fui a trabajar ese día y Dios también lo guardó en ese momento y a esa también lo guardó porque candidamente podría haberlo matado la apuntaron con el arma y el del arma no le salió la bala el Señor la protejó en ese momento esa arma fue rescatada para el Señor esa no conocía desde un mes esa conoció a través de de una Biblia que se partió de la Biblia se la firmó se la firmó firmada por y esa empezó de la palabra y ahí empezó a activar su fe y ahora abrió sus ojos que esas imágenes que esa tenía todas esas cosas no quieren poder amén gloria a Dios y la verdad que que grande que a pesar de que nosotros desamos sin que les permanece fiel amén gracias miren miren lo que dice en el salmo 115 amén del versículo 3 voy a dar de 100 dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los cielos de esos son plata y oro obra de manos de hombre tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta semejantes a esos solo que la hacen y cualquiera que confía en eso oh Israel confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Arón confía en Jehová él es vuestra esperanza vuestra ayuda y vuestra escudo los que temáis a Jehová confía en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo Jehová se acordó de nosotros nos bendecirá bendecirá la casa del pueblo del poder de la palabra cuando lo creen amén bendecirá la casa de Israel bendecirá la casa de Arón bendecirá los que temen a Jehová a pequeños y a grandes amantará Jehová bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no ha dado a los muertos a Jav ni cuando desciendan el silencio pero nosotros bendeciremos a Jav desde ahora y para siempre aleluya gloria a Dios un fuerte aplauso al Señor al único que nos bendiga amén hasta aquí la palabra del Señor mis amados hermanos vamos a hablar con el Señor cada uno amén el Señor les bendiga amén amén amén